Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Hola. Hola. ¿Estás tú por aquí conmigo? Sí, estoy aquí al lado de tuyo. Vale. Me acabo de llenar un inventario entero de azufre, exclusivo de azufre. Es lo que voy a hacer yo, solamente que pilla. Qué rico. Va a salir muy perjudicada de jugar conmigo. ¿Me veis a las otras islas? ¿Te vienes? Sí. Porque esto ya me lo pela yo full azufre. Vamos a pillar solo azufre. ¡Coche, coche, coche! Coche, coche. Sí, sí, sí. Se va, ¿no? Ah, no. Ha bajado. ¿Le da dos? Es uno solo, ¿no? Sí, creo que solo es uno. Y creo que está picando, además. O sea, caravana me suena, ¿eh? Yo lo tenía que haber dejado que te matara. Porque cuando fuera a luchar, claro, cuando... Son dos y uno va en... Le da mucha, ¿eh? Uno lleva mucha. ¿Son dos? No lo sé, pero a uno le da mucha al conductor, creo. Este está ahí, este está ahí. ¿Otra? Sí. Muerto uno. Buenísimo. Se va, ¿no? Sí, sí. Lo mata a través del brazo. Motopico va lleno. Se le ha asomado un brazo y lo ha matado. Me lo llevo para la casa en motopico, ¿vale? Vale. ¿Cuánto azufre llevas tú? Dos filas. Pues ya tenemos caja y medio de azufre. No me tardes con el mini, ¿vale, Neyland? Que vamos a ir a Petro. Hay dos minis. ¿Hay dos? Sí. Bueno, vamos a ir a Petro. Equípate, Janine. Muy bien, Neyland. Ahora os venís para la Petro vosotros también, Neyland. Cuando volváis, ¿vale? ¿Hay bots? Voy a te. Sí, sí hay bots. Sí, te lo we. Pero también hay barca. Ah, no, hay bots abajo. Vale, vale. Nos llegamos. Sí, a que me aparcas, ¿no? Había un bordillo ahí. Sí, me ha acabado justo el low en los pechos. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que hay gente muerta! Un semi aquí. ¡Eh! Un hashi. ¿Qué ha pasado? ¡Mira! ¡Mira! Un lanzallamas nuevecicos. Es verdad, tenemos que ir a quemar la casa esa. Sí, sí. Mira, te lo he dicho antes. ¿Ves? No me escuchas, Janine. ¿Cómo? ¿Cómo, Tore? Te lo he dicho. Vamos. Se nos olvida quemar la casa. No me escuchas. Abro, ¿eh? Ay, 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 ay. ¿Qué? Madre mía. ¿Y esto qué? Eh. Un bot que me sube. Me ha cogido curándome el puto. Bro, aquí había un matanza, ¿eh? Hay que pillar todos los barriles estos. De petróleo. Que esta gente no veas cómo gastar petróleo. Vale. Vaya paris de mierda estoy pegando, bro. Hay otra cosa. ¿Qué mal va? ¿A ti te va bien? Bro. Están bugueados. Mis piernas. Uy, madre mía, que dos sprays he pegado. Eh, ha tocado en el P5. ¿Dónde están? ¿Dónde están el game? Los voos. Sí, ya no hay más. Madre mía, ¿qué si es que las has matado a todos? ¿Tienes balas de AK? Eh, sí. Nuevecica que me ha salido. Por favor. Madre mía, yo voy cambiando AK. AK, así no doy una. AK, MP5. ¡Uy, Kiko! ¡Escrappy! 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 ¡Vamos, muerto! ¡Date la vuelta, date la vuelta! ¡Bájate, bájate, bájate, bájate! No nos da tiempo, eh. Nada, tírale para elante. ¿Ves subir? Creo que han aparcado ya. Sí. Son muchos, eh. Me ha tirado mal agua. Es un puto bote, tío. Me ha pillado recargando, me ha pillado recargando, tío. Qué inútil soy. ¿Has matado? Sí, son muchos, son muchos. Son cinco o seis. Son cinco o seis. Eh, Neylan. Dime, dime. ¿Está en casa? El tío la abarca con ellos. Vente, ¿te puedo dar la vuelta? Sí, vamos pa' casa. Tenemos que parar en casa. Eh, llévame, bro. ¿Te la quieres jugar o qué? Espera que ya está. No. Hasta luego. Hay un bote abajo. Espera, te voy a mirar a Lely. Claro, ahí. La parte de Lely. ¿Lo han visto ya, no? Vete. Sí, sí, están disparando. ¿Haced como que os vais? Eh, veo a tres, eh. El mini está arriba. Está debajo del... Está, está. Veo a tres. Pegar un rush, porque con los disparos subimos. Pegar un rush. Venga, pues vamos pa' allá. Pero esperar, esperar que subamos nosotros, ¿no? Sí, sí, pero sí, espérate aquí, espérate aquí. Para los disparos subimos, Neyland. ¿Dónde están las escaleras? Aquí. Ya está. No he escuchado. No he escuchado, no he escuchado, no he escuchado. No he escuchado, no he escuchado. No he escuchado, no he escuchado. Joder. Estoy, eh, arriba. Estoy yo. Tenemos uno encima, eh. Un puto bot. Uno se asoma desde arriba. Al lado contrario de la grúa. Tenemos uno que está encima, bro. Cuidado por las grietas de arriba, eh. Sí. Hostia, habéis subido y todo. Sí. Venga, tiradle pa' arriba de una. Vamos, un rush, un rush. Vosotros delante. Vamos, vamos. Pero espérate que... Estoy mojando full. De una, de una. Yo estoy full mojado, pero igual. De una, de una, pa' arriba. A tope. Aquí había uno al fondo, eh. Tiradle a tope. Me equipar bien tú, que hay ropa aquí. Vale, sí, sí. Soy vosotros. Neylan, tenemos que tirar de una. Junto, eh. Yo voy atrás tuya con la de acá. Aquí debería haber uno en este piso, eh. ¿Puraría? Ah, no. Se habrá subido. De una, de una. Vamos. El siguiente... Sí, aquí estoy viendo. Estoy viendo la tarjeta verde, eh. No veo nada. No veo muy bien. Pusho tarjeta verde, eh. Eh. Arriba de la bombona roja. Sí, arriba. Ahora se ha bajado, eh. Esta es la blanca. La que está al lado. Son los chetos. En la esquina. Anda. ¿Te ha matado? Sí. A mí sí fue el de. Tú, tú. Se ha tirado como kill. ¿Sí? Sí, se ha caído. ¿Lo habéis visto? No. Bueno, claro, vosotros no. Pero yo sí. Porque estoy viendo la cámara. ¿Qué tirada me está pegando? ¿Se ha pegado kill? Eh, estaba de pie. Ahora está tirado. ¿Dormido? Sí. ¿La han baneado? Mirad si ha baneado a alguien. No, 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 no. No lo he baneado. ¿Está dormido? No, no lo veo porque está tomado por culo. Pero estaba de pie y de repente se ha desplomado. Subid, subid por la otra escalera. Subid por la otra escalera de una. Estoy yo, Riberto. ¿Estás debajo de la prueba tú? Sí. Vale, subo, eh. Ahí creo que hay gente en... Está aquí dentro, está aquí dentro. Está ahí dentro. ¿Sale? Espera. Otro, otro más, otro más. ¿Sale? ¿Sale? Doble G, doble G. Corto. Buenísima. Muy buena. Buenísima, chavales. El otro está donde la bombona blanca. Matadlo, matadlo. Y él es un negro. No, no, está tirado, ¿no? Muerto, muerto. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Se la ha caído. Eula, este es el cheto, bro. ¿A qué le han baneado? Es el cheto. Que no le han baneado, ¿no? Pues chavales, ha hecho una cosa muy rara, eh. Ha hecho una cosa muy rara. Estaba durmiendo la bombona. Mirá las notificaciones del F7. Hazme caso. Están quemando la bombona. Se ha ido a la esquina y se ha quedado ahí. Veremos a ver si no se cae ahora. Ya verás si no se logra en el chat. Este tío lo han baneado. Es el cheto, el Antonio. Es el Antonio. Sí, sí, te estoy diciendo que era el cheto. No. Ah, bueno. El otro no era el Antonio. Es el principio, ¿no? La caja está aquí. Es que ha matado a mí y era el cheta. Pues... Está el Scrapi, ¿no? Escúchame, el Antonio no está aquí muerto. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? Los tres tienen tag EXZ y nombre ruso. ¿Estás viniendo, Janine? ¿No o no? No, me quedo aquí ya. Pues vamos a llenarnos con lo que podamos. Hay mucho equipo, tío. ¿No? Escoge todo. Yo tengo ya. Estoy limpio. Vamos. Tiro el buzo, tío. Es que aquí hay un full HQ. ¿Dónde? Tarjeta aquí. Yo llevo un full HQ encima extra. Y un puñal de arma y de AK, ¿eh? ¿Tenéis falda alguno para darme? Sí. Yo llevo AKs extra, ¿eh? El cuerpo este. Toma, aquí lo tiro. Casco HQ y falda. ¡Hala! Tenís. Pues nos ha salido. Hemos tenido suerte. Oye, aquí en la caja hay de todo, ¿eh? Eh, juntamos compost, a ver si nos caben más cosas o qué. Mira, yo tengo basura y un portátil de compost, nada más. Yo tengo muelle, fusible y tuberías. Yo un portátil, yo un portátil. Y escrappy, cuerpos de SMG. No, no, pero si no voy, vienen ellos, van a traer todo, ¿no? Aquí hay tubería, cuerpos de SMG, todo, tiran en el suelo. Eso, eso me cabe, eso me cabe. Yo lo he tirado aquí todo. Llévate... Compañero, eso lo llevo yo, sí. Llévate el escrappy. Buah, 400 de los Mimini que yo llevaba antes. Y el escrappy tiene... Ah, espera, es que me tienes que llevar culo. No subas por la escalera, Amper. Vale, vale. ¡Huye, huye, huye, huye! Quitando, quitando la casa esa, sí. Vamos. ¿Nos raideo? No, no, estaría guapísimo. Vamos. Raideo, están raideando. Entonces, ¿qué me voy a por ti o no? Que yo necesito ayuda, sí, porfa. Me voy a por ti. Yo voy contigo, Tore. Vale, ve un tío a hielo eléctrico. Apuntando. Vale, viene, ¿eh? Le da dos. Creo que sí están raideando la casa a los chetos, ¿eh? Sí, hay sacos fuera y todo. Me salen, ¿eh? Varios, varios. Estoy jodido, ¿eh? ¿No le hemos echado uno muerto? ¿Me matan? Si te piquea, le piqueo yo. Me he matado en lanzar a pep, ¿eh? Derecha uno. Derecha uno. A ver. ¿Qué mierda? ¿O es otro? Le he dado cuatro. Le puse a por la derecha, ¿eh? Y te ayuda. Sí, sí, estoy detrás tuya, justo. Mucha hit. Vete derecha, vete derecha. Muerto. Muerto, otro. Hay otro, ¿eh? Vale, ¿está matado? No, a 30 de vida voy. Me estoy curando. He replegado, ¿eh? Sale de la casa. Vale. Quiero lutear de la cae, ¿eh? Cúbreme. Está aquí. Muerto. Tengo mucho, ¿eh? Sale otro. Me han matado. Me cago en la puta. Buena. Buena, buena, buena. Tienen mucho, ¿eh? La casa full open. Pillad, pillad todo. Pillad todo. Si estoy yo solo. ¡Ah! Levántame. No. ¿Están borrados? A mí sí me han matado. ¿Quién queda? Germán, el otro. Germán. ¡Joder, bro! A mí también me han matado. Lo hemos matado a todos, bro. No, tío. Me viene un chancho, ¿eh? Tengo sacos. Estoy yendo. No, bro. Vale, no corre el chancho. Creo que me puedo lutear, ¿eh? Ha salido en la torre. Creo que me puedo lutear, ¿eh? No, lo tengo de mi izquierda. Solo queda uno, bro. O sea, son un huevo. ¿Tú cuánto estás cargado? Un montón. Yo me he cargado a tres. Ahí fuéramos yo todos, bro. Hemos matado a todos. Bro... Hemos matado ahí cuatro o cinco, tío. Míralo luteando. No, me va a matar. No queda nada ahí, ¿no? Che va a dos. Che va a dos. Estoy llegando, ¿eh? ¡Hala! Nada. Madre mía. Le veo, ¿eh? Che va a mal a casa. Imposible. Imposible, bro. Van con AK, en F5. No tengo muro. Dos más. Creo que me viene uno por la derecha. Ah, no me lo... Le da mocha y doble hit. Creo que no hemos bondeado los dos. No. Mochi y doble hit le da. De la casa se le di cuatro. ¿La han bondeado o no? No se puede, no se puede. Sí, me ha matado, me ha matado. Le da mochi y doble. Han salido de una torre como de madera hacia arriba y desde ahí me han matado. Sí, una casa que está a la izquierda, ¿no? He pegado a la piedra. Sí. Una torre de madera y una casa de piedra. De ahí han salido. Cuán triunfado, loco. ¿Por qué hemos matado a los de raideos? Y creo que no eran ellos. ¿Cuántos pides tu base? Yo voy a empezar a armarte aquí. Son los del agua. ¿Pero qué hacen, tío? Los de W10. Sí, sí. Son los del agua. ¿Pero qué hacen, bro? Bueno, la casa es una mierda. A ver si me instala el plugin ahora este tío. Que le veo a... No hace falta la recina que se viene. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo video. Yo voy a matarlo a todos. Se lo aseguro. Lo de mil cinco. Ábrale pa' ustedes. Lo de mil cinco. Voy a matarlo a todos.